Salamo Angulo, ¿qué pasó con la elección del nuevo comité directivo del PRD, en el cual tú participaste, entiendo, apoyado por la diputada Gorgonia Rosa López? Así es. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Estuvimos nosotros tres meses en campaña, tratando de construir una nueva mayoría, todo de saber que estábamos en el equipo de Reynaldo Millán Cota. De democracia social se llama el equipo, pero hubo pequeñas diferencias que nos obligaron a separarnos, juntos éramos mayoría, nos obligamos a separarnos y buscamos ser una nueva mayoría, lamentablemente no nos alcanzó el tiempo, nos registramos en la contienda que iba a culminar este 2 de octubre, pero no subsanamos algunos documentos de mi fórmula, y se me canceló la solicitud de registro. Entonces, ante esa nueva situación, decidimos apoyar a Carlos Navarro López como equipo. ¿Se sumaron todos? Nos sumamos el bloque que habíamos conformado, ¿no? Un total de 25 compañeros, y son los que le dan la diferencia a favor a Carlos Navarro López. ¿En este ánimo hubo alguna negociación de parte del propio Carlos con ustedes para que conformaran este equipo, tomas alguna cartera dentro del comité? No, no, sí hubo negociación. Parte de la negociación es que vamos a trabajar juntos en el proceso electoral de 2012 para, en una comisión mixta, veamos los municipios, quienes van de candidatos, los distritos, incluso hay también parte de la negociación que hay dos espacios reservados para que nosotros propongamos a compañeros. Ni la diputada ni tu servidor le vamos a entrar a esos espacios, tenemos otras propuestas. Estamos proponiendo al condenado Luis Armando Arana Murrieta, y a la compañera de fórmula, que me acompañó en la fórmula, a Marcela Miranda Parra de Cajema. Son los que vamos a proponer, los que vamos a impulsar para el nuevo comité estatal. ¿En este ánimo quedan satisfechos, subsanadas las posibles diferencias? Yo, cuando me preguntaron, cuando salimos de este consejo, que si quien había perdido, yo que nadie, pero todos ganamos, todos ganamos. Ganó Reinaldo Miguel Ancota, la Secretaría General y seis espacios. Gana Carlos Navarro López, la Presidencia, y también puros compañeros de él van a poder ocupar tres espacios. Ganan otros equipos, un espacio, algunos, otros dos, como en el caso de nosotros, ganamos los espacios. Además, el compromiso mutuo de construir realmente a lo que viene. Trabajar para construir, la posibilidad de que compañeros que tienen algunos años trabajando para ser candidatos, se les haga la candidatura y se les haga llegar. ¿En este caso, Gorgoni? Puede ser una compañera, pero también puede ser Joel González Ibarra, de Chojoa, que tiene cinco años trabajando para ser alcalde. Pero por el ambiente que traemos, por la inercia que traemos como partido, o les hemos echado a perder el trabajo, o les hemos echado a perder el ambiente. ¿Y en el caso tuyo, vas por una candidatura? Yo me reservo para el 2012 a buscar la plurinominal. ¿Tienes entendido a nivel local? A nivel local. ¿Y en qué se ha convertido el PRD? ¿En una franquicia? ¿Se ha convertido en un cascarón, como dice Andrés Manuel? Hay quienes así lo ven, pero quienes traemos la trayectoria de trabajo, de las bases, creemos que todavía es lo que nos atrajo el partido que realmente lucha por las causas nobles de este país, de este pueblo. Pero hay quienes ya lo ven como algo, como dice el propio PEJ, o algunos compañeros también aquí en el estado, el cascarón del PRD. Porque son aquellos que no se han echado el clavado hacia las bases, y en mis participaciones siempre hemos dicho que muchos compañeros están en la superficie. Y los ha invitado a bucear más allá, para que vean que hay mucha gente que confía y que tiene esperanzas en este partido, y que está trabajando por él. Pero acá en la cúpula, pues, es otro rol.